Y otra vez, con el cariño de siempre, en la soledad de América. Con el carnavalito de dos mil veintidós, para toda mi gente bonita. Días, meses ha pasado mi vida, tres de solas te esperé en mi vida. Días, meses ha pasado mi vida, tres de solas te esperé en mi vida. Días, meses ha pasado mi vida, tres de solas te esperé en mi vida. Días, meses ha pasado mi vida, tres de solas te esperé en mi vida. Pero por el carnaval ha llegado. Suena, suena, charanguito carnaval, para que salga mi guapa caramba. Suena, suena, charanguito carnaval, para que salga mi guapa caramba. Tendremos tus sueños, águilas de América. Para todos los carnavalos, para el Ecuador, el mundo entero. Días, meses ha pasado mi vida, tres de solas te esperé en mi vida. Días, meses ha pasado mi vida. Días, meses ha pasado mi vida, tres de solas te esperé en mi vida. Tendremos tus sueños, águilas de América. Tendremos tus sueños, águilas de América. Tendremos tus sueños, águilas de América. Baila nomás, gusta nomás Todo por el carnaval Eso es Ya se va mi sabor Subtitulado por Jnkoil